Seguro que muchos de ustedes se preguntan qué pasó con el antiguo plan local de empleo, envuelto, recordarán, en una investigación policial, por supuesto fraude a la seguridad social. Este jueves ha habido novedades. Han llegado desde el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Núñez, que asegura que la justicia ha requerido documentación al ayuntamiento. En concreto, el juzgado de instrucción número 3 de Chiclana centra su foco de atención en la delegación de fomento la delegación de servicios sociales y el área de intervención por su participación en el plan de empleo puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno matiza. Núñez ha afirmado que desde el primer momento ha mostrado ánimo de colaborar codo con codo con la justicia para que ésta pueda instruir el caso de manera adecuada y se puedan, si procede, dirimir las responsabilidades oportunas. Según ha informado el Edil, estos días los responsables de las citadas delegaciones están recopilando toda la documentación relativa al plan local de empleo social para su traslado al juzgado requirente con la mayor premura posible, explica Núñez. El portavoz del equipo de gobierno ha recordado que el plan local de empleo social estuvo rodeado de polémica desde el primer día. El actual equipo de gobierno denunció que el PSOE lo impulsó con documentación incompleta, con criterios sin armonía con la ley y que hizo caso omiso a informes técnicos desfavorables que se emitieron incluso desde el área de intervención. Continúa el equipo de gobierno actual explicando que la raíz de la discordia radica en el procedimiento por el que se elegían a las personas para participar en el denominado PLEX y que consistía en una cesión económica del ayuntamiento a la Asociación Virgen del Carmen para que ésta hiciera las contrataciones. En base a esto se realizaron varios pagos por un montante total de unos 150.000 euros que jamás fueron justificados por este colectivo. Se desconoce de hecho el paradero de esta cantidad. Este hecho ha sido recogido hace escasos meses por la Cámara de Cuentas, entidad fiscalizadora del gasto público. En su informe al respecto recogía que la ejecución del PLEX mediante convenio supuso prescindir total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido en las leyes.